¡Suscríbete! Va a estar en dos ocasiones ¿El punto se te puede quedar corto o no? A ver, se puede quedar corto viendo la situación de la última jugada en la que tienes que la verdad que tenemos un jugador que entra solo en el segundo palo pero en este campo sabíamos que contra este rival era muy complicado veníamos hoy con 14 jugadores de la primera plantilla, 3 juveniles que ya habéis visto que han salido ahí al final y la verdad que han competido los chicos que pues este punto para nosotros es oro ¿Cuáles son las expectativas de aquí? ¿Puede caer a toda esta segunda vuelta que acaba de comenzar? Bueno, a ver, las expectativas a principio de temporada eran estar en mitad de tabla para arriba ahora es cierto que nos metimos en una situación complicada pero nosotros tenemos el objetivo de intentar mejorar esos 23 puntos que hicimos en la primera vuelta y yo estaré contento, el equipo es joven, el equipo tiene muchísimo crecimiento por delante no sé si este año o el año que viene, pero es un equipo que el mayor tiene 27 años y eso dice mucho el equipo como ha competido hoy contra gente veterana de categorías de que han jugado en segunda B entonces el equipo es que no se le puede achacar nada Bueno, has jugado contra todos los equipos en la primera vuelta ¿Quién crees que pueden ser los favoritos para el Atlético? Hombre, ahí está ahí competido, la verdad que los llevenes llevaban 10 partidos consecutivos ganados 11, hoy pierde contra el Ciudad de Los Ángeles para mí este equipo contra los hemos jugado hoy para mí es favorito el Álamo es favorito y esos dos equipos yo creo que son un poco los que más para mí son los favoritos para intentar extender Pues nada, muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias 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 Gracias